Después de tanto trabajo, Dios mío, trabajando, tanto trabajo, ese es el sacrificio, ese es el sacrificio, mi gente, de trabajar duro, de hacer tu chichihuahua bonita a tiempo, chichihuahua bonita y de calidad, ay Dios mío, me voy a dar vida volando a chichihuahua, ay Dios mío, me burlé, me burlé, me burlé, hay que dámela, hay que dámela que me burlé, hay que dámela porque me burlé del sistema, entonces hay que dámela. Ay Dios mío, que estrellita y más bonita, Dios mío, pero mira que cosita más linda, ay, eso en el aire se ve lindo, ay Dios mío, cómo se ve la chichihuahua, yo soy un loco y me tengo una de cabeza, ay papá Dios, a mí guarda la chichihuahua, espera que baje el sol, a la chichihuahua, está la cuatro, a mí guarda la chichihuahua, ay Dios mío, con la chichihuahua ya duro. Así que mis amores, cuéntense bien, que vengo ahora por ustedes, oyeron, que si está ahí, tranquilo. Vengo ahora. Que lo que es, compadre, tranquilo. No te polvo la chichihuahua, hoy no hay chichihuahua, no hay nada hoy, hoy está todo frío. Ya hablo así, loco, un aburrimiento de pinga. Y ayer había un poco vacío bacano, loco, no agarré ni uno en banda, loco, se mochan como diez ahí, loco, había unos bollo bacanitos. Sí, eso vi, eso vi de mi casa, loco, yo vi que estaba... El amarillo se la llevó toda loca. No, 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 no. Tengo una vaina del rato. Oye, no, oye, un loco, con la gente siempre anda juntos. Pone Pokéu 7, cuando tire el chichihuahua. Pues hable conmigo, no tengo chichihuahua, pero sí es mío. No es mío. Tenemos chichihuahua. El siempre viene con una loquera, esta loco, ahora esta a mirar, mirar como esta Oye, este plan que yo ande aquí, es un plan, a silencio Este plan que yo ande aquí solamente necesito dos personas, eso solo te lo he indicado, tú y tú Yo no voy a hacer trabajo, te lo voy a hacer en el trabajo con él Ay mi madre, escúchame, en silencio Escúchame, escúchame, necesito dos personas, eso lo he indicado Cállate tranquilo muchacho, que yo no empiecen a comer, mira Esta es la casa mía, pero hay un problema Ya yo he intentado de todas las formas, de todas Y no he podido hablar con las chichigas, como ustedes están aquí, mira la vaina No estamos aquí, aquí nos encontramos nosotros Tienen que tener las chichigas, escúchame, espérate, esta es mi casa, no verdad Sí Esta es mi casa Esta, es la habitación del amarillo Yo no puedo entrar así mismo Jamás en la vida puedo entrar así, porque para yo entrar a mi casa, tengo que pasar por la habitación del amarillo Para subir al techo donde está la chichigua Y tienes que tomar el techo Exacto Y esa es la habitación que yo no puedo entrar por la casa Tienes que entrar Vamos a entrar por aquí Maifel se va a volar, tú sabes, por el puertón Mira la mata aquí de los guineos, los plátanos Tú te vas a quedar aquí abajo vigilando, no verdad Mientras Maifel se vola por el techo y hace esto Tienes que hacerlo con cuidado Porque el amarillo está durmiendo en esa habitación El lugar para arriba y en el techo está Yo voy a ver si entretengo el amarillo por aquí O no hago bulla, estoy pendiente Ustedes no pueden hacer bulla porque si el amarillo se da cuenta que le robamos la chichigua Mira, entonces yo me voy a quedar aquí, no verdad Vigilando Vigilando Maifel va a agarrar, va a subir No verdad Por la escuela de Puerto Rico No verdad Y él va a subir el techo No te embales Eso No verdad, él me va a tirar la chichigua a mí y yo me voy a embalar Exacto Ustedes hacen un silbato cuando ustedes se vayan para yo bajar allá Porque yo estoy atendiendo el amarillo para que no salga de la habitación, tú sabes Sí Ya tenemos la chichigua de hoy Porque hoy no tenemos chichigua No me pregunto No me pregunto ¿Cuántos chichigua? No sé, loco, por ahí estoy en oro blanco ¿Cuántas duras de hacer ese plan? Dos días, pero necesitaba algo, no? ¿Cuántas duras de hacer eso? Y todo Ahí hay chichigua para abajo Porque el chichigua está durísimo Y también hay hilo que no tenemos ¿Cuántos hilos? Un cono Ese plan me gustó Vamos allá Vamos allá El equipo 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Óyeme lo que hay, Leo Digo Tú allá Maipel, tú subes por aquí Yo voy a entrar por aquí para entretener el amarillo Ya ustedes saben, no es verdad Nos fuimos Tenemos 5 minutos para hacer eso Está bien Nos fuimos Vamos, vamos No, no es up Nomás Tos Tres ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene Winston! Pero ¿veis? Yo lo veis, si el dejo es el de trampa Se te da los de trampa Se te da los de trampa Eeeh A uno he inalado, a uno he inalado Deja inalado Deja de los dos ¿Tú no hiciste haces el rock? ¡Vamos a ver! Sí, sí, sí. ¡Mira, mira! ¿Qué hago, maravillo? ¿Pero qué giro para un sueldo? ¡Mira, mira! ¿Eso? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Mati, ¿por qué no me vamos a disparar? ¡Ey! ¡Mira, coño! Pero venganme a una vuelta. ¿Y eso? Pero ¿y eso no? ¡Vuelta! ¡Puedo ver, no me digas! Tampoco nos va a dar la boca. Te quitamos hoy y te sacamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Chibate a ver. Chibate a ver. Chibate a ver. Vamos a decir que fue él. Vamos a decir que fue él. Vamos a revelar contigo. No puedo. No puedo. Vamos a chibate. Vamos a decir que fue tú nomás. Acá hay libro para ocho años. No tenemos libro nunca. Un pedazo de una vez para yo empezar. Dale, dale, dale. Tenemos que ir más de sobra por si acaso no la llevas. Vamos a ver. Si el amarillo sabe de esto no va a matar. A tu lado. Esta parece como un albatrote. Nuevo. Nuevo. Peluche. Para papar de chihuahua bacanísima. Nos le liquidamos el amarillo y con leche levante. Toma, toma, toma. Jala para los pernillos primero. Jala para los pernillos. Aquí se meten todos los pernillos y después se vuelven. Es que las cagamos por las chihuahuas con baña ajena. Las chihuahuas con baña ajena. Las chihuahuas con baña ajena. Yo no sé para qué le digo a los chihuahuas. Le digo que no te importa, llévatela a ver con la fila. Yo no sé para qué le digo. Yo no tenía mucha chihuahua. Yo que me iba. Mira qué maldito di como usted tenía. Y yo aquí. Oye, le llego la marita genísima. Yo no sé, me la robé. Y yo te llevo en el aire. Vaya, comienzo, que estoy ajena. Esto es robado, pero a mí no importa. Venga, mi gente, este robo está bacanísimo. Estas chichihuahua están demasiado duras. Amarillo el mejor, pero lamentablemente se la robamos, se la robamos porque uno estaba aburridísimo y uno tenía que hacer algo. Esta sí está buena, papá. Con esta voy a hacer llovizos, oye, la semana entera. Pero van acá. ¿Y quién está hablando de este chichigo? Pero esos son mi chichigua. ¡Mira coño! ¡Suscríbete al canal!